Cuadragésimo octavo día más. Gracias. Gracias. Grabaremos 50 días, yo creo, ¿no? Y ya está, como han dicho la comunidad balconil. ¿Qué pasa el domingo, no? Eso es. 50 días. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi sobrina todavía sigue con positivo. 60 días ya casi. ¿Cuántas semanas? 6 semanas. Sí. Y lo hicieron ahí en la prueba y otra vez. Sí, sí, sí. ¿Y se sienten? ¿Cómo se sienten? Y arriba hay dolor de cabeza. Sí, sí. Y le hicieron positivo y le dijeron, voy en casa, no la dejan ni volver y no meten. Sí. Sí, sí. Porque le dijeron, voy en mucha carga. Sí. Y que cuando vuelva dentro de 7 días, haces la prueba también en casa. O sea, que a todos esos estudiantes están en casa. Y le han dicho, este año lo han pasado, señor. Tú me explicas, no puedes hacerlo. Sí, no, 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 no. Fíjate, sí, sí, no, no. Y todavía, aunque ya se ha ido. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí. Y no dejan de volver en el metro y todo en el celular. Y toda la mascarilla se vuelve ahí. Dice, vuelven casi los casos preparados para el coronavirus. ¿Qué hay hoy en el otro lado? Ah, para Javier. ¿Pero qué había hoy? ¿Niños o no? ¿Es la despedida? ¿Pasó mañana, no? Mañana, mañana, como la gente puede salir. Ya no se va a hacer. Ahí decían hasta el domingo 3, ¿no? El día 3. El día 3 es domingo, serían 50 días. Pues igual es redondo, ¿no? Si... A nivel general no sé qué será. Bueno, el aplauso igual sigue, ¿no? Pero... Yo voy a...